Quema Que triste estoy por ti, me marchaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor, será que pobre soy, no merezco tu amor, me dejaste, sangrando el corazón, sufro por ti mi amor Que triste estoy por ti, me marchaste, sin dejarme razón, me dejaste, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor, será que pobre soy, me dejaste, con la gran ilusión, me dejaste, con la gran ilusión, ya verás, ya verás mi amor, será que pobre soy, me dejaste, con la gran ilusión, 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 me dej Me dejaste Sangrando el corazón Y con soledad Supro por ti mi amor Que triste estoy por ti Te marchaste Sin dejarme razón Me dejaste Con la gran ilusión Y con soledad Ya verás, ya verás mi amor Será que pobre soy Te marchaste No merezco tu amor Me dejaste Sangrando el corazón Y con soledad Supro por ti mi amor Vuela, vuela y sube, sube, sube Oye, en el flujo Oye, en el flujo Y con soledad Y con soledad No merezco tu amor Y con soledad No merezco tu amor ¡Vuelve! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.